Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Para cantar la primera Voy a llamar al escenario a mi madre Cuando vino te acuerdas que mi mamá tenía cáncer que se había arrapado Y ahorita había hablado a su perot Viene bien guapa Viene bien guapa mi madre Ella es la mamá de los puñitos Tengo la bendición de tenerla todavía Bueno Este Va a ser casi imposible No voy a derramar una lágrima Pero es parte del show Con mucho cariño para mi madre esta canción Que se llama El tiempo no perdonamos Estábamos pasando por una situación bien difícil Mi madre Luchó Contra el cáncer Y le ganó Soy una guerrera Y Dios nos dio la oportunidad Aquella vez no estaba lleno nada más ¿Se acuerda? Aquella vez no estaba lleno Ahora sí está lleno Les voy a informar Se logró el sol down esta noche Muchas gracias Estoy muy contento ¿Quieres decir algo más? Adelante Cuidado Estoy muy nerviosa la verdad Ay me disculparán Quiero 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 darme las gracias Primeramente a Dios Por haber hecho esto posible Y segundo A todos los que hicieron posible Que fuera el sol down este evento El día de hoy Un aplauso para ustedes Se lo merecen Gracias Gracias por estar aquí Gracias por amar tanto a mi hijo Por seguirlo Por tenerlo tanto La vez anterior Que estuvimos aquí en Eternes Como dice mi hijo Todavía estaba a lo de la pandemia Y solamente Podían Ocuparse Algunos lugares Verdad Con sana distancia Como decían las autoridades Y pues se veía Lleno Pero no como hoy Porque así Era como tenía que ser Y Me acuerdo que En aquel momento Yo estaba En mi proceso de cáncer De mis niños Yo venía Yo venía con mi Con mi turbante ¿Verdad? Porque no tenía pelo Pero Hoy Por la gracia de Dios Y después de haberle ganado La batalla al cáncer Hoy traigo pelo Y bien Hasta me dice Un bien Nada Es una bendición La verdad Y yo sé Que muchas de las personas Que están aquí Oraron por mí Para que Yo pudiera Vencer ese cáncer Gracias Gracias por esas oraciones Gracias por esas oraciones Que te Hicieron Porque me mandaban Porque me mandaban Muchas cosas hermosas Rosarios Oraciones Que me mandaban Que yo con mucho amor Recibí Gracias por tanto amor Que le tenía mi hijo Gracias a todo Su equipo de trabajo Que día con día Trabajan Para que Él siga adelante Regalándoles su música A ustedes Gracias a Dios Gracias a todos Gracias 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 No tengo más Que decirle gracias El día Cuando mi hijo Tal vez me estaba Hablando mucho Perdónenme Estoy muy emocionada Cuando mi hijo me dijo Mamá voy a festejar Mis 25 años De trayectoria En la música En el TEMEX Le dije Hijo Vamos A visualizar Y a pedirle a Dios Que sea soldado En ese evento Que mucha gente Esté ahí Disfrutando De tu música Y acompañándote Y el sueño Se hizo realidad Los sueños se cumplen Así es Gracias Gracias Por ser parte De este sueño Y el cumplimiento De este sueño Gracias Quiero que le den El aplauso Más caluroso De la noche Mi madre Es una guerrera Es una ganadora Bendiciones para todos Ah pero esto no es todo A ver Ayúdame Por favor Este Perdón 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 Que nos estamos Alargando Pero Es Muy importante Ah caray Hijos No le hago El barro Porque Ah Bueno Ahora voy a invitar Al papá De los pollitos A mi viejo A mi papá Me agarra La mano Y luego Bailamos Saca la botella Y se la toma De un trago No le hago No le hago a la hora No le hago a la ropa